Ecatepec busca candidatura, la postulación del religioso será dada a conocer el día, fue ayer, por parte de Fuerza por México. Bueno, estos partidos políticos ya se metieron con los artistas, se metieron con los cómicos, se metieron con los boxeadores, se metieron con los atletas, se metieron absolutamente con todos, les faltaba la iglesia nada más, y ya andan también convenciendo a este obispo de Ecatepec, el partido, le insisto, Fuerza por México, son de los partidos nuevos que les urge, les urgen votos, amigos del auditorio, de donde sea y como sea, porque si no pueden perder el registro después de esta elección, así que ponen gente que sea pues ya conocida socialmente hablando para poder adquirir un buen número de votos. El obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, será postulado como candidato a diputado local por Ecatepec. Ayer pues fue dado a conocer su postulación en conferencia de prensa, el dirigente estatal Luis Alberto Contreras declinó dar mayores por menores de la posible candidatura por indicaciones de la dirigencia nacional, sin embargo trascendió que el obispo emérito que en varias ocasiones fue señalado por intervenir en la vida política de Ecatepec, no tendría algún impedimento para buscar un puesto de elección popular, toda vez que ya no es ministro de culto, o sea, ya pues se ha separado Onésimo Cepeda, Silva deberá separar su candidatura con cualquier otra actividad religiosa. No se lo permite pues la religión. En cuanto a los pastores, sí, pastores, sí, ellos sí pueden andar en la cuestión política, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ellos sí no tienen tanta restricción como en el caso de la iglesia católica y por lo pronto pues buscan que este obispo emérito Onésimo Cepeda y véanlo ahí en la fotografía, parece un estrella de rock, ¿no? Parece estrella de rock, amigos de la auditoría. Órale, son las 8 de la mañana con 5, hay más comentarios. Adiós.